Tardo pa' contestarte y tú tardas pa' madurar Algo me dice que ya es muy tarde Pero no me dijo de preguntar qué nos pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no En tu pido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no En tu pido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola en mi soledad No porque sé el amor que se va No me pillas ni porque soy nueva En tu pido tiró la flecha y acabó En tu pido tiró la flecha y acabó En tu pido tiró la flecha y acabó ¿Qué le pasó? Que no pasó Cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no Si yo te extraño, te extraño En tu pido tiró la flecha y acabó En tu pido tiró la flecha y acabó Que cuando estábamos bien se complicó Que nos queríamos tanto y ahora no En tu pido tiró la flecha y acabó ¿Quién le pasó? ¿Qué pasó? Que estábamos en el paseo Que se enamoró y se enamoró Cupido tiró la fiesta y acabó ¿Qué le pasó? ¡Suscríbete al canal!